Hola que tal muchachos, mi nombre es Reynaldo y en esta ocasión vamos a hablar o continuar hablando acerca de las zonas Vamos a hablar más que nada del comportamiento a la salida cuando se ejecuta ese evento de salida Ya sea por un summon, ya sea por un player, ya sea por un pet, etc. Para ello vamos a recurrir al código, para refrescarte un poquito la memoria Recuerda que cuando vas a crear tus zonas normalmente manejas eventos Por ejemplo, cuando entra a la zona, cuando sale de la zona, cuando se muere dentro de la zona y cuando revive dentro de la zona Dependiendo del datapack existen estas reglas o este tipo de comportamiento dentro de las zonas Para este ejemplo estoy utilizando el datapack L2J Frozen 1.5 En anteriores videos era de L2J Asis Pero para que veas que hay mucha similitud, vamos a manejar L2J Frozen 1.5 Bien, yo he modificado levemente el código, solamente puesto que en la consola me arroje cuando yo he salido de una zona de paz Y cuando he salido de una zona arena Esto evidentemente dentro del método que se encarga de ejecutar las acciones una vez que el jugador ha salido de la zona Para este ejemplo me voy a ubicar en la arena de Gludin Como puedes ver ya estoy aquí dentro de la zona Pero me voy a poner aquí afuerita Donde no existe ninguna zona trazada De hecho si tú utilizas el panel de admin para L2J Frozen 1.5 Te vas a la pestaña server Hay un botón que se llama zone check Y aquí te va a decir si estás o no dentro de una zona En el caso de que estés dentro de una zona te va a salir un diálogo Si no estás te va a enviar este mensaje que ves aquí en pantalla No estás dentro de ninguna zona Bien, voy a restar Voy a llevar estos cambios al código del servidor Ok, ya que tengo los cambios y puedo visualizar en la consola Cuando ocurre cada evento Vamos a hacer el experimento Aquí ya entré a la zona de paz Lo puedo inspeccionar nuevamente con la opción zone check Aquí me dice que estoy precisamente en una zona de paz L2P zone es el tipo de zona Prácticamente pasando esta pequeña muralla de madera Si yo paso después de esta área Voy a estar dentro de la zona arena Por lo que voy a entrar Y ya vemos el primer evento que ocurrió Nos está diciendo que el jugador sale de la zona de paz A pesar de que es una zona interna El servidor detecta como que el jugador entró a una nueva zona Y abandonó la zona de paz Si lo viéramos con un diagrama Sería básicamente así Tenemos una zona de paz Que es el rectángulo verde Y tenemos una zona arena Que es una zona interna Si, está dentro de la zona de paz Sin embargo, también ocupa un territorio diferente Es el rectángulo naranja que puedes ver aquí en pantalla Y al momento de que yo entro a la zona arena Con tan solo pasar ese punto limitante Entre lo que es la zona de paz y la zona arena Ya me está indicando que abandoné la zona de paz Entonces podemos suponer que si el jugador Abandona la zona arena Y entra a la zona de paz Básicamente vamos a recibir ese mensaje El jugador ha abandonado la zona arena Vamos a revisar nuevamente Que estamos en la zona Ok, L2 arena zone Voy a abrir aquí la consola Recuerda que ya hemos salido de la zona de paz Entramos a la zona arena Si yo me muevo ahora hacia la zona de paz Va a decir que abandoné la zona arena Vamos a revisarlo a ver si es cierto Y si, ahora estoy en la zona de paz Ok, vamos a salir ahora Acá y me marca que he salido de la zona de paz Prácticamente la zona de paz es como una línea imaginaria Es invisible que no se ve Pero estas vallas de madera nos ayudan a saber Que realmente estamos entrando dentro de la zona Prácticamente sería esta parte de aquí Si yo lo trazara, si pusiera una línea de punto a punto Sería desde aquí hasta acá Si yo paso esa parte Ya estoy dentro de la zona de paz Vamos a revisar Y listo, zona de paz Si yo me muevo tantito para acá De hecho ya recibimos el mensaje en la consola Como puedes ver, el character sale de la zona de paz Pero vamos a cerciorarnos de que realmente ha sido así Hacemos un zone check Y vemos que dice Tú no estás dentro de ninguna zona Vamos a entrar nuevamente Estamos en la zona de paz No hemos abandonado Si entramos a la zona de arena Nos va a marcar que hemos salido de la zona de paz Si nosotros salimos de la zona de arena Nos va a decir que hemos salido efectivamente de la zona de arena Si yo pusiera otra zona de paz aquí adentro Si yo la trazara Lo más seguro es que diga que abandoné la zona de arena Y que ya estoy dentro de la zona de paz Te estoy mostrando los resultados de este experimento Porque posiblemente esta información te ayude Para trazar tus zonas Recuerda que las zonas se pueden Traslapar una con otra Es decir, se pueden combinar Pueden tener cierta área de una y cierta área de otra Entonces, ¿cuál va a ser el comportamiento? Si ese es el caso, si chocan Para este ejemplo lo estoy poniendo directamente Una zona dentro de otra Tú puedes tener hasta 10 zonas internas Pero eso sería un ejemplo muy loco Y muy difícil de seguir Por ahora vamos a utilizar un ejemplo que ya está Que ves normalmente en todos los servidores En cualquier arena Por ejemplo, la de Giran, Ludin, Coliseo, etc Tienen precisamente eso Una zona de paz que los rodea Y tenemos la zona arena Recuerda que si estás interesado en crear una zona Puedes enviarme un mensaje a mi página de Facebook A través de Messenger de Facebook Y por una comisión puedo atender tu pedido Eso sería todo por este video Si esta información ha sido de tu utilidad No olvides dejarle un manita arriba en el video Suscribirte al canal para estar al tanto de los nuevos videos En la descripción del video encontrarás la información para contactarme Si deseas hacer una donación Estarás contribuyendo al mantener el canal Recuerda que también ofrezco soporte Y desarrollo personalizado Muy bien muchachos Nos vemos en la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!